Bienvenidos al canal Microtecnica. En este video vamos a ver cómo realizar una antena provisoria con solo utilizar el cable coaxial. Obviamente vamos a ver qué cantidad de canales podemos llegar a sintonizar simplemente con este simple proceso que te va a sorprender. Quédate hasta el final del video para ver los resultados de esta antena. Lo primero que haremos es pelar unos 33 cm de un cable coaxial del tipo RG6 de 75 Ohm, lo mismo que se utilizan para bajada de antena o el que te provee tu instalador de TV por cable. Lo que vamos a quitar es lo que es el PVC o aislante exterior. Una vez que lo quitamos, lo que hacemos es quitar lo que es la malla, que tampoco la vamos a utilizar en este paso. Luego vamos a marcar 33 cm, que es lo que vamos a utilizar para nuestra parte de antena principal. Vamos a cortar y luego vamos a realizar lo que son estos cortes con el cútero o algún elemento cortante para poder quitar lo que es el fan o dieléctrico, porque lo que vamos a precisar es tener el conductor central solamente al desnudo. Una vez que sacamos lo que es la parte central, vamos a proceder a marcar lo que es el centro, la mitad de estos 33 cm, pero antes le aviso que vamos a utilizar. En este caso yo utilizo una madera, puede ser cualquier pieza plástica, acrílico, flexiglas o similar, que vamos a utilizar más que nada para poder mantener de forma más rígida lo que es la antena provisoria. Nuestra tabla tiene 50 cm, puede ser de menos, ya que solamente tiene 33 cm del conductor principal. Vamos a marcar la mitad, simplemente para que quede centrada y prolija. Vamos a aplicar una perforación, que lo estamos haciendo en este momento, que es para que pase el cable coaxial por aquí, para luego ser más fácil y poder hacer el conexionado. Una vez que pasa nuestro cable coaxial, verifiquemos esto. Lo que hacemos, sacamos el cable coaxial y vamos a marcar ahora solamente 10 cm. Lo marcamos y lo que vamos a hacer ahora, marcamos con nuestro cúter y vamos a quitar el PVC o aislante exterior, sin dañar lo que es la malla. Tratamos de quitar lo más prolijo posible esta parte. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a desmenuzar o vamos a abrir lo que es los filamentos del cable coaxial. Cuando lleguemos más o menos a la mitad, podemos cortar, ya que vamos a utilizar apenas unos 4 cm aproximadamente. Luego hacemos una especie de rulo para que no se desarme todo lo que es la malla. Cortamos lo que es el foam o aislante principal al ras. Luego quitamos el aislante para que quede el conductor central de estos 10 cm al desnudo. Verificamos que no toque ningún aislamento de la malla con el conductor central porque ahí si nos tiraría lo que es la señal, todo lo que es a masa. Una vez que pasamos, dejamos al ras y como siempre le digo, la parte de la malla no tiene que tocar con el conductor central. La malla la vamos a estirar hacia adelante y vamos a colocar la malla a la mitad del primer tramo que cortamos de 33 cm. ¿Se acuerdan que estaba marcado en 16.5 cm? Bueno, le damos una o dos vueltas. Esto no hace falta soldarlo ya que esto es material de aluminio y mismo no lo podríamos soldar con estaño. Lo que vamos a utilizar son estas tachuelas o tachas o clip. Podemos utilizar cualquier elemento o también podemos utilizar algún tornillo que sea para madera. Para esto más que nada, para dejar de manera recta lo más derechito posible lo que es, ya que está confeccionada con este alambre que es muy finito, se dobla. Y para esta antena es fundamental que conservemos lo que son las medidas y las partes que están rectas. Lo que vamos a hacer acá, vamos a colocar la pinza por debajo para que el conductor central no toque lo que es el filamento de la malla. Vamos a doblar hacia la izquierda, vamos a dejar 6.5 cm y luego vamos a girar este conductor central también a 90 grados. Lo vamos a hacer con la ayuda de lo que es la pinza a 6.5 cm. Doblamos en este sentido y lo que vamos a hacer es dejar un espacio entre 2 cm, ya sea que coincida en lo largo de todo este tramo. Muchos van a criticar, van a decir que esto es un cortocircuito, pero para los más experimentados en antena saben que esto no es así, que las señales que viajan a través del espacio del éter se comportan de otra manera y no como un conductor eléctrico. Esto obviamente, si es un conductor eléctrico te va a marcar 0 ohm, un cortocircuito, pero no lo es así para recibir señales. Podemos soldarlo o presionar bien fuerte con la pinza para que no se mueva. Yo como tenía el cautín cerca, lo que hago es una puntadita para asegurarnos la conexión. Ponemos lo que son más tachuelas para conservar de manera lo más recta posible lo que es esto que sería el dipolo de campaña o el dipolo provisorio. Y así va quedando nuestra antena. Regalame un like, suscribirte al canal si te gusta este tipo de videos. Déjame un comentario que me ayuda muchísimo a que las analíticas de YouTube nos sigan recomendando y que cada vez seamos más en esta comunidad. Como yo dejé un chicote de unos 2 centímetros aproximadamente, lo que hacemos es quitamos el PVC externo, tiramos hacia atrás la malla y vamos a colocar el conector para poder así conectarlo en nuestro TV que lo tenemos acá muy cerquita. Luego vamos a colocar nuestra antena muy cerca de lo que es una ventana. Esta antena es ideal para el exterior, la pueden colocar a 2 o 3 metros de altura con orientación hacia alguna antena de alguna planta transmisora que tengan de televisión digital abierta. Como ven, esta parte del video no me gusta editarla ya que acá donde te hacen la mentira todos los que hacen antenas falsas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner nuestra cámara en el trípode y vamos a hacer una autoprogramación. Como siempre digo, cada vez que prueban o cambian de antena, es recomendable hacer autoprogramación para que el TV busque y sintonice en el mejor punto la señal de los canales. Y se van a sorprender. Miren la cantidad de canales que se sintonizó de televisión digital abierta, gratuita, muchos canales que están en HD, 22 canales sintonizados. Vamos a hacer un panorama y pasar por varios de ellos y vamos a ver que la estabilidad es muy buena. A pesar de una antena que está hecha con cable coaxial totalmente de campaña y de apuro, obviamente no es lo recomendable. Ya se vendrá el video lo que es el video original con los caños como corresponde de esta antena que es muy buena y muy efectiva. Obviamente esto es una antena de campaña, pero como anduvo muy bien con solo utilizar el cable coaxial, me pareció bueno haber hecho un video y que ustedes puedan probar. Yo estoy a unos 6 kilómetros de la antena de la planta transmisora, me dio muy buenos resultados. La estabilidad es bastante buena, a pesar, como siempre le digo, que no es algo recomendable hacer una antena con cable coaxial, que no suelen ser para nada efectivas. Como siempre te digo, regalame un like, suscríbete al canal, dejame un comentario de qué parte del mundo me estás viendo. Muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.